¡Ahhh! Otro camión para la causa. ¡Viva la revolución! 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 Se acerca el equipo aéreo. Antes que vuelven, yo lo haré. ¡Vamos! 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 Rico, tenemos helicópteros preparados para el apoyo. Asegúrate de que aterricen bien. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto puede ser peligroso, me gusta el peligro. Esto no tiene sentido.